14 de febrero, Día del Amor. Y detrás de estos globos, osos de peluche y cartas de amor, hay historias de parejas que no pueden expresarse, o al menos no así, ya que siguen enfrentándose a una sociedad conservadora. Es el caso de Ana y Criseida, una pareja homosexual que ha tenido que enfrentar de todo. El primer paso, su familia. Yo la primera adversidad que tuve fue con mi familia, con mi familia cercana. Y eso fue muy positivo, o a lo mejor yo me tomé una verdad muy positiva, porque dije, pues, si los que se suponen me deben de querer, están ahorita en mi, bueno, en ese momento estaban en mi contra, pues me vale lo demás. El esfuerzo, el amor y la comprensión fueron factores importantes para lograr anteponerse a las adversidades, tanto sociales como legales, y llegar a cumplir sus sueños, formar una familia. Pero todo lo hicimos al revés, y eso, pues, por culpa del sistema legal de nuestro país, ¿verdad? Primero tuvimos a los hijos, en el 2006. No, nos casamos. Después nos casamos en el 2010, este, y ahora eventualmente Criseida podrá ponerle, sí, reconocer a nuestros hijos. Ellos son Diego y Santiago, gemelos, hijos de Ana y Criseida. A través de la tecnología y los avances médicos, lograron concebir a estos dos niños por medio de una fecundación in vitro. Ana fue la que los llevó en su vientre, pero aún con este logro, estos inocentes niños han sufrido los indicios de la discriminación. En la escuela, la directora sí las ha etiquetado, que son mamitas especiales, y los niños lo saben, todos los niños de la escuela lo saben. Mi hija ha crecido con esta parte de que entiende que hay familias diferentes. En este Día de los Enamorados, se presentaron historias de amor que fueron dignas de ser contadas, como la de Ana y Criseida, que a pesar de todo, llevan nueve años luchando por sus sueños en pareja. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión. Rosa Nelly para Noticieros